Hoy es el lanzamiento de Nativa, la nueva cerveza a base de yuca producida por Bavaria. Este logro es gracias al trabajo en gestión del gobernador de Sucre, Héctor Olimpo. Acompáñenme y damos la reacción de las personas a probar este producto por primera vez. Bueno, la cerveza está buena, o sea, para mí no tiene nada que envidiarle a ninguna otra bebida. Me parece excelente, muy refrescante y no es como tan seca. 1.200 a base de yuca, uno que es costeño, en vez de que yo soy más costeña que la yuca con suero y no me voy a tomar una cerveza esta, no. Recomendada, muy buena. Me parece muy original, no se me parece de pronto a otra del mercado. Me causa bastante orgullo, la verdad. Muchas veces dicen que aquí en esta región no hay nada y pues es bueno que algo nos represente de buena forma. Señor gobernador, lo felicito porque esto es una iniciativa que primeramente es para apoyar al que está allá en el campo cultivando todos estos alimentos para nuestro consumo. Y pues ahora también para esta nueva cerveza que me ha parecido súper excelente. A todas las personas que vean este video les invito a que prueben la nueva cerveza basa de yuca, la cual está muy deliciosa. Los invito a que la prueben, súper recomendada, muy buena. Un producto nuevo, un producto sucreño, un producto colombiano. Les recomiendo la cerveza nativa, excelente, buen sabor y muy refrescante. Les recomiendo la cerveza nativa, excelente, buen sabor y muy refrescante.